Dios mío, este pelo, no me puse labial, se me olvidó, me voy a poner uno de aquí, no es cierto, no me puse labial, déjame pongo labial, espérenme ese sorteo ya tengo tiempo planeando los chicos y chicas, desde diciembre tengo esas cositas conmigo, las fui a comprar y las tenía aquí en el clóset guardadas porque pues les digo que me ocupaba de un lado, me ocupaba del otro, pero ya, ya, este día dije, ¿saben qué? no voy a hacer vlog lo que me voy a poner a hacer es anunciar este sorteo para ya ponerlo ahí al público para todos ustedes así que los que desean participar, bienvenidos chicas y chicos, todas las personitas que me ven por aquí son bienvenidos para participar en este sorteo ¿qué voy a regalar? ahorita aquí tengo la lista, la anoté porque en la cajita de información voy a estar poniendo todo lo que voy a sortear y las reglas de tu sorteo, ¿cuáles son las reglas de tu sorteo? lo más principal de todo es que estén suscritos a mi canal ya saben que si ustedes están suscritos a mi canal, no se puede llevar el premio tienen que estarme aquí siguiendo y estar suscritos también tienen que estar siguiéndome por mi Instagram porque por ahí voy a estarlo anunciando voy a poner una foto y también voy a anunciar el sorteo por ahí y también voy a anunciar el ganador por ahí así que síganme en mi Instagram ¿cuánto va a durar este sorteo? no sé todavía no sé cuánto va a durar, yo creo que unas dos semanas, tres semanas, no estoy segura todavía no pienso bien en las fechas pero va a empezar el día de hoy que están viendo el video hoy, hoy, hoy y si lo hago por dos semanas, ahí les voy a dejar la fecha en la cajita de información cuándo es que se termina y cuándo es que se va a cerrar el sorteo y cuándo voy a anunciar el ganador va a estar todo en la cajita de información por favor, lean la cajita de información porque es súper importante ¿cómo voy a escoger al ganador? este ganador va a ser al azar voy a estar usando una página por aquí por internet que muchas personas aquí en YouTube lo usan para escoger sus ganadores creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama pero muchos lo usan y esa página escoge a un ganador al azar o sea que yo no voy a estar escogiendo quién va a ser al azar otra cosita súper importante que es donde tienen que brincar chicas tienen que compartir este sorteo tienen que recomendar mi canal tienen que decirles que participan en el sorteo suscríbanse al canal de Isabel compartan con quien ustedes quieran con familiares, con primos, con cualquier persona que tenga redes sociales Instagram, cualquier persona que tenga aquí YouTube vayan y digan participen en el sorteo de Isabel participan en el sorteo de Isabel o suscríbanse al canal de Isabel anuncien ustedes por todos lados donde ustedes puedan ayudar a compartir este sorteo esa también va a ser una forma de que tú puedes entrar a este sorteo de que compartas este canal que ese es el chiste de compartir el canal y decirle a todo mundo que tenemos un sorteo abierto para que todos participen y pues eso es todo creo creo que no me falta ni una cosita como quiera ahí va a estar todo escrito en la cajita de información y aquí están los premios chicas los premios que ustedes se van a estar ganando ojalá les guste no va a ser el último sorteo que voy a hacer estoy planeando más sorteos si ustedes no ganan espérense voy a tener más sorteos aquí por este canal por agradecimiento de que están aquí conmigo de todo su apoyo que ustedes me dan número uno vamos a regalar un ipad de sexta generación que es esta y esta es en el color gris creo si no estoy mal pero es esta la ipad por supuesto que no la voy a abrir porque pues está nuevecita así que esta va en la lista mis chicas para que ustedes tengan donde verme para que ustedes vean mis videos para que ustedes se suscriban a mi canal me puedan ver por aquí por esta ipad está súper bonita cuando la estaba comprando me gustó muchísimo y espero que a ustedes les guste así que va esta es una ipad también les estoy regalando para mis chicas que me están viendo por ahí este estuche de glitters son de LA Girl Cosmetics y estos vienen 10 labiales para ustedes las mis chicas bellas todos son brillitos está bien bonito este estuche y este es para mis mujercitas casi lo demás es puro maquillaje los siguientes son dos paletas y se las voy a mostrar las dos juntas estoy regalando esta de Urban Decay que es la Cherry también les estoy regalando esta otra paleta que esta me encanta la ordené está nuevecita todo está nuevecito nada es usado esta es la de Jades déjenme se la enseñe por adentro tiene su papelito y aquí está miren el espejo está nuevo todo está nuevecito y esos son los colores así que esta también se va con ustedes mis chicas preciosas también estoy sorteando un estuche de brochas que es este este estuche de brochas que es de la marca Dog Color son 15 piezas y también está súper bonito viene con su estuche y aquí están las brochas nuevecitas también ups miren 15 piezas de brochas para mis chicas bellas que se maquillen o para mis chicos también no importa lo que sigue estoy regalando dos highlighters que son de LA Girl Cosmetics y son estos colores son brillitos son iluminadores para el rostro son tres diferentes también de este lado tengo cuatro toners de Pixi así que son cuatro toners para ustedes de la marca Pixi en la lista también en el sorteo van dos cuatro cinco labiales que son estos y son de Urban Decay estos están hermosísimos hablando de labiales aquí tengo otro labial que este es de Jades es de Jackie Hernández este va junto con la paleta de Jackie Hernández cuatro labiales de la marca Pixi estos son labiales líquidos y estos también están buenísimos van también en la lista cinco mascaras de diferentes colores este es una rosita morado azul aqua y este creo que es dorado de Urban Decay también de Urban Decay es este Seren Spray que es uno de mis favoritos y este chicas es súper popular y aparte que esta marca de Urban Decay me fascina así que este va para ustedes y por último pero no menos para que laven sus brochitas que les acabo de enseñar la de Dog Color las brochas de Dog Color les voy a regalar también este tapetito que es de Sigma y este es para lavar las brochas lo pones en el sink porque tiene estos chuponcitos como para atorarse en el sink este me súper encanta chicas yo ya tengo uno también igual así que este es todo el sorteo mis chicas bellas es poquito pero con mucho amor como les digo este no va a ser el último sorteo voy a estar haciendo más si Dios quiere si Dios me presta vida y me sigue dejando en este mundo va a haber más sorteos espérenlos ya entregando este sorteo hago otro así que manténganse al tanto aquí en mi canal y por favor compartan este canal dígale a la vecina al primo que se suscriba participen compartan este sorteo compártanlo por sus redes sociales y lo más importante que estén suscritos a mi canal para que ustedes puedan participar los quiero muchísimo y muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes siempre me han dado se los agradezco de todo corazón así que nos veremos en el siguiente vlog buena suerte a todos y participen por favor participen el que no ¿cómo se dice el dicho? lo fue a decir un dicho el que no arriesga no gana participen participen nunca no empiecen a decir ay Isabel no participo porque nunca me gano nada no 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 empiecen a decir eso oh otra cosita déjenme un comentario en la cajita de información porque es la manera de cómo yo voy a sacar al ganador ¿qué me van a comentar? pónganle participo Isabel participo y díganme cómo me encontraron aquí en YouTube con cuál video me descubrieron con cuál video empezaron ustedes a verme con cuál video se enviciaron conmigo y ya no se fueron con qué video se quedaron déjenme en los comentarios participo y yo te encontré por este video y ya desde aquí no me he podido ir muchísimas gracias así que esto es todo nos veremos en el siguiente vlog bye Chau! 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 ¡Gracias!